Hola amigos de C-Youtube, soy Richard de vuelta, hoy le traje un nuevo producto, es un auricular para deporte, es el Bose Soundport Free, este yo compre para mi, para el tema del deporte, tenia un Samsung que me descompuso y me cogí por esta, vamos a hacer el unboxing y vamos a hablar un poquito de esta, bueno vamos a hacer el unboxing, la caja es muy linda, muy llamativa, pero el auricular, y mando el garantías, el cable para cargar, cable micro USB, aquí tenemos los dos, las gomas para el oído, uno el chico y uno el grande, los auriculares, es medio grande, lindo, llamativo, las luces, indicadores, indicador de batería, tenemos acá atrás, tenemos el micro USB, bueno hablando del auricular, tiene, los auriculares tienen, vamos a decirle, la altura de la batería es de 5 horas, la carcasa te da para cargar 2 veces, no hay que tener la batería 0, te carga en 2 horas, carga llena, lo bueno de este Bose es la calidad del sonido, yo useo ya una semana y es, en serio, espectacular el sonido, es muy bueno, suena bien, suena fuerte, distorsión de sonido, suena muy bien, es a prueba de agua, se puede mojar, no es que se puede meterle al agua, sino sudor, sudor, lluvia, toda esa cosa, acá arriba podemos ver, tenemos los botones, botones de volumen, y van a atender llamadas o parar la música, tenemos para aparear los auriculares, después, lo bueno es también que el Bluetooth, el Wi-Fi, tiene un alcance de 15 metros sin obstáculos, es decir, la probé y en serio funciona, puedes dejarle en el baúl tu celular y puedes escuchar, llevar solamente la auricula y usarla, después pues, se puede conectar, se puede bajar la aplicación del celular y tiene comando de voz, pues, en el comando de voz y no te indica varias idiomas, la conexión, con qué dispositivo se conectó, la batería y toda esa cosa, también, cuando viene llamada, también te indica en quien te está llamando, en el auricula, en caso que no tengas tu celular cerca de la tuya, lo importante es el precio, el precio ronda los 250 dólares, en serio, no vale la pena gastar esa plata, en serio, muy buena, no me arrepiento en comprar esto, la gente que le gusta escuchar música cuando hacen deportes, en el gym o lo que sea, le recomiendo este, me suena muy bien, bueno, ahora le voy a mostrar más o menos cómo se usa y vamos a también escucharle cómo suena el parlante, el auricular, este es el auricular, el lado izquierdo, el derecho, bueno, primero vamos a escucharle cómo suena, no sé si va a sonar, o sea, se va a escuchar, le ponen al máximo, bueno, acá hacia afuera, o sea, sin puesto, también se escucha bien qué tipo de música es, bueno, vamos a probar cómo se coloca, volvemos de posición, se da la vuelta, sería así. Un breve review, vamos a decirle, en serio, esta semana, el lunes me llegó, y en serio, la calidad de sonido es muy buena, o sea, bajo, el agudo, todo, no sé, no hay distorsiones, poner al máximo, muy bueno, o sea, les recomiendo, a la gente que le gusta, que dije recién, que le gusta escuchar música cuando hacen deporte, les recomiendo esta, el precio, está un poquito salado, pero, o sea, no me arrepiento de gustar, les recomiendo, comprar este voz, bueno, eso es todo sobre el auricular post, Soundworks Free, espero que les guste el video, se suscriban y síganos, por favor, nos vemos en el próximo video, chao. ¡Gracias!